¿Por qué los osos polares no tienen cola? Hace muchos años, en el polo norte, vivía un oso polar que estaba buscando comida. En un momento determinado, vio a un zorro polar que llevaba una cesta con varios peces. El oso vio tan suculento plato y le preguntó al zorro. Buenos días, señor zorro. ¿Podría decirme dónde cogió esos peces para ir yo a coger algunos? Ya que tengo un hambre que me muero. El zorro le dijo, los he cogido del mar. Es imposible, porque el mar tiene una capa de hielo y no se ve el agua. Efectivamente, pero debajo de la capa de hielo está el agua. Si tú haces un agujero en el hielo con tus garras, encontrarás el agua. Ahí están los peces. Sí, pero no tengo ningún anzuelo. No los necesitas. Tú, mete tu cola en el agujero, que hagas y los peces vendrán a morderla. Y cuando las notes, sácala, con rapidez. Y verás que vienen enganchados varios peces y así podrás comer. Mi advertencia es que no tengas la cola más de cinco minutos. Seguro que sacarás enganchado algún pez. El oso le agradeció al zorro su explicación y se dirigió hacia el lago helado. Hizo un agujero, como le había dicho el zorro, y metió su cola. ¡Uy, qué fría está! Pero aguantaré. Necesito comer. En pocos minutos, notó en su cola varios mordisquitos y calculó que serían unos cinco peces. Efectivamente, es verdad lo que le dijo el zorro. Entonces pensó, voy a aguantar un poco más y así podré coger más peces. Y allí estuvo aguantando más de diez minutos hasta que ya no podía más por el frío. Entonces tiró fuerte de su cola para sacar el mayor número de peces. Desgraciadamente, la cola se había congelado por el frío y se le partió de cuajo. Por esta razón, a partir de ese momento, los osos polares tienen la cola pequeña. El oso, por ser demasiado avaricioso, se quedó sin cola y sin poder comer. Aprende que la avaricia rompe el saco, en este caso la cola. Moraleja, aprende a no ser avaricioso. Suscríbete a este canal. ¡Gracias!